El Corredor de las Olimpiadas El Corredor de las Olimpiadas El Corredor de las Olimpiadas En la pandemia hay mucho sufrimiento No solamente físico, sino emocional Y es muy interesante porque el pueblo de Israel Mientras que las plagas llegaron a Egipto Donde vivían los judíos, había bendición Y ellos fueron bendecidos a pesar de los castigos Que estaban en el pueblo de Egipto Como podemos orar unos por los otros Como podemos alabar al Señor Es algo maravilloso Y una cosa es tener la bendición Y otra cosa es tener la bendición en medio de una gran crisis Es el momento de oportunidad Porque una carrera aquí en la vida puede durar unos años Pero tener una carrera con Dios Es algo que va a dar beneficio No solamente durante 60, 80 años aquí Sino para dar grandes resultados por toda la eternidad